Te vengo amando desde antes, eras hija de la mar, el alma de par en par, las pupilas vigilantes y tus ojos anhelantes sobre el lienzo de las olas, pintaban con caracolas el mapa de las estrellas, yo ya te amé cuando aquellas tardes contigo y a solas aquí estoy para prenderte y descifrar tus señales, badeo tus arenales, feliz de mi buena suerte cuídame que no despierte de mi sueño submarino, ni desvíe mi camino Neptuno con su tridente, nada podrá la corriente si tu boca es mi destino sé que no fue por descuido que las dejaras abiertas, que tus ventanas y puertas me invitaran a tu nido mi corazón desbocado, tuvo en tu vientre su fiesta, en tu boca la respuesta sé bienvenido mi amado, sé bienvenido mi amado alzaste la mano un día y señalaste una estrella, aún no sabías que aquella madrugada marcaría el rumbo y la travesía que te condujo a mi puerto, escondido pero abierto final de tu singladura, tu faro en la noche oscura, yo te esperaba despierto tú déjalo de mi cuenta y tendrás cada mañana, las minas y mejorana y una ramita de menta que tu boca me desmienta, aunque no sea el primero, no habrá mejor jardinero enamorado y constante, tú mi bella navegante, navega que yo te espero sé que no fue por descuido que las dejaras abiertas, que tus ventanas y puertas me invitaran a tu nido mi corazón desbocado, tuvo en tu vientre su fiesta, y en tu boca la respuesta sé bienvenido mi amado, sé que no fue por descuido que las dejaras abiertas que tus ventanas y puertas me invitaran a tu nido, mi corazón desbocado tuvo en tu vientre su fiesta, y en tu boca la respuesta sé bienvenido mi amado, sé bienvenido mi amado sé bienvenido mi amado, sé bienvenido mi amado muy bien muy bien una canción muy poética sé bien sé bien sé bien sé bien sé bien